qué tal y vamos a hacer este momento para invitarlos a todos ustedes mi familia regatina el día 19 de octubre la primera vez que va a participar en este evento tan importante recuérdense el día 19 de octubre estaré gozando con todos ustedes cantando en el fabricante y estaremos octubre 19 todo aquel que dice que la vida es bueno para toda la familia regatina los esperamos el 19 de octubre a partir de las 9 de la noche en la primera terraza de regatas en este gran concierto espectacular con el nivel gigante de la canción hermosa que canta y el dolor así que todos ustedes van a poder disfrutar y bueno yo estaré también en el preámbulo musical dedicándole el show a Celia Cruz a los grandes de la guanachera del mundo así que nos esperamos para pasar un lindo ratito, un buen momento y tener que no se recuerda allá nos vemos, un día ya se me falta